Antigua guardia de mi padre Aún hay poder en estas rocas y no debería ser perturbar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no destruirá. De cualquier forma, disfrutaré cada momento. Rokmora, aplástalos. ¡No! ¡Aplástalos! No en el medio de pista, no en el medio de pista, no en el medio de pista, ola de trote. No en el medio de pista, no en el medio de pista. ¡No la... monté! ¿Saben que estamos por llegar? Espero que nuestros aliados puedan mantener a sus fuerzas principales ocupadas por el tiempo suficiente para que supletemos la misión. ¡Rápido! ¡A los cañones! Los detendré aquí y me deshubiré en el río. No, no haré eso. Encontraré mi propio camino y me reviré con tenencia a reyes esclavos para evitar los huesos de mi padre. No tiene idea de los poderes con que se está metiendo. Por favor, te has llevado toda la comida. Ojo con el suelo. Ojo con el suelo. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todas las camiones durarán tu hueso. No sé si eso se va a hacer, pero nunca la va a hacer. Fugio. ¡Está venciada de este momento! ¡Nos es súper seguro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero! ¡No! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Está vencido! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!